Ayer, en la hora de la media, el efectivo lanzó la sesión junto con el RST y la serie de candelas para el más exacto que hay en el seco para hacer su investigación. Y nada trata de casi el agente policial Mariano, quien tiene el último prometo que su retiro estaba de atrás en la guardia de la policía de otra banda. El tiempo investigativo con el baile de casa logró detener el agente policial Mariano y la guarda con él para más investigación. Más horas después se presentó con la policía en la oficina de la sesión, un rato después su abogado está presentando la vacina por asociación de su cliente durante la primera parte de la interrogación. Mientras que estaba interrogando la policía comienza con otro investigador en el barrio de Judoú, para el más exacto Saltsbach. En la segunda parte, el team de arresto un tucude más efectivo de renta de un caso para detener un hombre.